Hola, hoy voy a jugar Mundo de Danty. Ok, los he descubierto hace dos días. Se parecía a 3D cuando la vi, pero me parecía en pausa. Ok, mejor tengo que unir a pausa, tengo que dar su pista, hace que se quede mal. Ok, es mejor. Ok, yo cojo a Amapola. Ok. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.